Rosa Rosa La mas preciosa Que me esperabas Y que me ausenes y siempre lloraba Yo te bendigo linda mujer Rosa Que bondadosa Aplacas mi pena Porque eres noble Porque eres buena Te quiero mas Mucho mas que ayer Oh Yo también Te recordaba Oh Yo también por ti lloraba Te nombraba en mi canción Canción que Del alma salía Para la mujer Que un día Yo le di mi corazón Oh 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 Yo también Yo también Te recordaba Oh Yo también por ti lloraba Oh Te nombraba en mi canción 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 que del alma salía Para la mujer Para la mujer que un día Yo le di mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Canción Canción que del alma salía Canción que del alma salía Canción que del alma salía Banco Para la mujer que un día Yo le di mi corazón Rosa La de mi amor